Obviamente no hace falta que muestre que es esto Acá estamos, supermercado Impresionante Pero lo más importante, lo más importante de todo Está acá adentro, en el auto ¿Y qué es lo que está en el auto? No lo vas a saber, lo vas a saber dentro de un ratito Estamos en un lugar que es especial, ya te lo vamos a mostrar Ya vamos a llegar con el auto y te lo vamos a mostrar Y lo vamos a hacer del peor lugar del mundo, el mejor Final